Música Sé que me hacen importante, todos ellos en sus vidas Pinche ratas encerradas, ya no busquen la salida Acabaron su propia tumba, acabaron ya su futuro Intentaron arrastrar a otros, sacaron letras en un sol No existe más hordo que el que no quiere oír Desde que empecé en el rap ellos quieren verme sufrir Tiraron la piedra de peca, tores, cobardes y tantas villanos Tienen diganos por qué les sabe Tiran golpes subterráneos sin saber que es un declao Lo mío te lo sostengo, se llama Yes Dirty Soul Son sonidos tumbados, capaces de deshacer De cuatro o cinco canciones, te llevarán hacia la muerte Hip hop no es diferente del rap, no sean pendejos Si no saben de su historia y dicen formar parte de esto Cae la lluvia negra formando hasta dos en comas Son tantas mentiras, será mejor te las comas En la calle me has de ver, en la calle te has de esconder Es que para ti es muy difícil desaparecer Mira lo que hago, mira estoy aquí Después de todo yo sigo siendo en el sí En la calle me has de ver, en la calle te has de esconder Es que para ti es muy difícil desaparecer Mira lo que hago, mira estoy aquí Después de todo yo sigo siendo en el sí Después de tantas cosas, mira sigo rapeando Pues yo soy de esos MC's que les gusta disfrutar Lo que están escuchando Una buena música que tenga un buen flow No me refiero a ustedes sino ahora lo que trae Este batallón En las calles soy odiado, claro por lo que yo soy Y no por lo que tengo Son rimas clandestinas que andan a todo terreno Sonando en tu ciudad, sonando en tu estéreo En donde quiera me critica Primera de la estación, de dinero es mi clica Mi nombre es MC Marcos, por golpe se me hervila Escucho abucheos y eso no me para Si hay algo en contra mía, pues dímelo en mi cara Aquí estoy para todo y para lo que se ofrezca Pues Will, Dinastic, Cruz y claro que los infeibus La mente te refresca, aquí está mi mensaje Con un poco de moraleja, respeto fundamental En esta vida te es perfecta En la calle me has de ver, en la calle te has de esconder Es que para ti es muy difícil desaparecer Mirad lo que hago, mira, estoy aquí Después de todo yo sigo siendo en el sí En la calle me has de ver, en la calle te has de esconder Es que para ti es muy difícil desaparecer Mirad lo que hago, mira, estoy aquí Después de todo yo sigo siendo en el sí ¡Suscríbete al canal!